Mi abuela me escondió el pan y yo los dientes, ninguno va a desayunar Chicos, me parece o está flotando Aguanta, que, no, 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 que, está flotando chico, está flotando Ah no, no, es un charco, es un charco, no, está flotando Nunca lo sabremos Yo vi en Agustín jugando a las 3 a.m Mi jefa Corre, corres, huye rápido Corre, corres, 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 corres No vale madre, no, ya vale madre Y en otras noticias noticiosas, bien noticiadas, pepapu Nacen gemelos en la India durante la cuarentena Y sus papás les ponen Corona y Covid ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Nacieron tortugas en peligro de extinción en playa de Brasil Gracias a la falta de turistas Soy malo Y eso es bueno Yo jamás seré bueno y eso no es malo Si ya te la miau, pa' que te la guau No sé qué dijo, pero miente Aquí pese en el super, comprando pa' la cuarentena Aguanta Oye, tranquilo viejo Carrazo a carrazo Trae más nitro del don que el carro Yo no confío en nadie, pero Putin me superó A mí todos me la pelan A mí todos me la pelan Eso sí es The Gunsters The Gunsters Cuando el bus frena de golpe El vendedor Uy, 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 uy Qué habilidoso Qué happy Yo Y se lo intentamos Ya estoy saliendo con alguien Mordido un perro Caíste Y en otras noticias noticiosas Termina la cuarentena en Wuhan, China Y celebra población Traidores Quédense con su piscina Y en otras noticias noticiosas Vuelve a consumir murciélagos Usted no aprende, ¿verdad? O en conoces a una woman Que no necesita maquillaje para verse bonita La llevaré a casa con mamá O en te perdías en el mercadito Y tu jefa tratara de buscarte ¿Han visto este tonto? ¿Han visto este tonto? ¿Han visto este tonto? ¿Han visto este tonto? Oye, ¿y tu novia es celosa? No para nada No para nada Oh, ya Chao Esta perra está loca Mi secreto es que durante la cena navideña Invité a mi novia y a un amigo Dije, mami, ¿me pasas el puré? Y mi novia, mi mamá y mi prima Me intentaron pasar el puré Y como sus manos chocaron Se quedaron mirándose entre sí Y de pronto mi amigo me pasó el puré Y le dije gracias Y me contestó De nada, mi amor De nada, mi amor Y hubo un silencio incómodo Uh, Víctor, mirá Mirá lo que hay en la caja ¿Qué? ¿Qué? Mirá, boludo No, mirá Un punto No Y sigue mirando, boludo Es reestruido Ser pasión el pendejo Eso es lo más estúpido que he oído Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Que lance la primera piedra El que nunca ha sido infiel en su vida Oigan, busco chamba Guau ¿Qué sabes hacer? Muerda a los que salgan Órale pues No estoy en peligro, Skylar Yo soy en peligro ¿O vas por tu novia al kinder? ¿Qué? Ya Y la gente se te queda viendo ¿Qué me das? ¿Qué me das? Pasar momentos en familia es bonito Pero ya un mes no mames O en duras horas haciendo un momo Y te dicen que pasas el chiste Chao ¿No saben cuánto he sacrificado? Me encanta el helado Todo te encanta a ti Menos tú Cuando estás con tu amigo Y se va la luz Yo había ponido a mi amigo Y cuando regresa la luz Ya no está ni tu amigo Ni tu televisión ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Si el güey dueño de Coca-Cola Compra una Coca-Cola Y la paga ¿Pierde? ¿O gana dinero? Oh gloria de las glorias Oh divino testamento De la eterna majestad De la creación de Dios Me lleva la cachetada Rubius baila yo perreo sola De Bad Bunny Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes contar con nadie En especial con tus héroes Rubius se maquilla Ay ahora resulta que todos son locas Ay que te estés quieto Tienes una chispa en el cabello La quítame la quítame La novia perfecta nexis La llevaré a casa con mamá Cuando el otaku regresa a su pueblo Conozco a este vecindario Me golpeaban en ese callejón Y en ese estacionamiento ¿Entonces si soy el unico con el que hablan? Si Es el elegido Los demas ahorita están dormidos Chao ¿Ese es un tatuaje? Si Si mami es temporal Cálmate ¿Cuánto tiempo dura? De aquí hasta que me muera No mami con el No mami con el chiturón No mami con el chiturón Ya No ya vale madre Cuando tu elfa saca su celular Y ves que le llega un mensaje Y ves que le llega un mensaje de un rufián E intenta ver que dice Hagas lo que hagas Nunca molarás tanto Como este mapache domador de cocodrilos Eso me calienta Y te caldeo ¿Estás en México? Y gritas Pancho ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿Quién es el verdadero Sportacool? Los videojuegos no nos hacen violentos La verdad, las cosas como son El ají Cuando tu papá regresaba de ver tus calificaciones ¿Y sabías que te iba a meter de a putiza? Estoy de luto porque hoy me enteré que el amor no existe Su nivel de analfabetismo es impresionante Es de 7000 Y ahora es de 8000 Y sigue subiendo El disfraz perfecto no existe Es sublime El weón que se ganaba a todas las estrellitas del Kinder El conjuro El exorcista Juegos pirotécnicos Corre perra, corre Corre perra, corre ¡Gracias!